Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de sistemas complejos. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Gustavo Martínez Meckler y voy a leer una brevísima semblanza de nuestro invitado. Él es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en ciencias del máster en matemáticas de la Universidad de Warwick y doctor en ciencias físicas por parte de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Actualmente es investigador titularse del Instituto de Ciencias Físicas UNAM y es asociado al Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM también. Es profesor de la Facultad de Ciencias, del Postgrado de Ciencias Físicas, de la Licenciatura de Ciencias Genómicas, todas ellas de la UNAM y del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la UAM-MO. Es miembro de el ESLI nivel 3 y cuenta con el premio 2023 al Desarrollo Físico en México que otorga la Sociedad Mexicana de Física. Muchas becas y premios más, pero me interesa también mencionar que es fundador y primer jefe del Departamento de Sistemas Complejos, da toda una eminencia aquí del seminario del Instituto de Física de la UNAM en el año de 1990 al 92. Es miembro fundador del Centro de Ciencias de la Complejidad en el 2008 y de su consejo coordinador del 2008 al 2016. Y también fue director del Centro Internacional de Ciencias del 2012 al 2014. Y en términos de lo que hace el profesor, a partir de una formación en física estadística dentro y fuera de equilibrio y sistemas dinámicos, investigación en variedad de problemas físicos, químicos y matemáticos, hace investigación transdisciplinaria con el enfoque en sistemas complejos en formación de patrones, sismos, vulcanología, clima, biología de sistemas que incluyen etnología, origen de la vida, evolución, evolución ecológica, biología del desarrollo, fecundación, VIH, cáncer. También hace cosas de sueño, de COVID, dinámica cardiovascular, geoeconomía, ciencia y arte, y en particular música. Entonces, muchísimo, muy amplio, muy diverso y muy interesante. Y le damos la bienvenida al doctor Gustavo Martínez Necker, cuya charla el día de hoy se titula la detección de determinismo, aleatoriedad y no linealidad en series de datos a partir de fases de jurídica. Bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. La próxima voy a mandar algo más breve. Porque ya, no digo más. Creo que algo que sí vale la pena decir es que fui fundador de ese seminario. Sí. Lo dirigí durante ocho años y las primeras sesiones fueron en 1982. Es un gusto enorme ver que sigue y que siguen a participar de personas interesantes en él y que es algo que espero que llegó para quedarse. Muchísimas gracias. El día de hoy, la segunda parte de lo que voy a decir, la de hoy, una parte intermedia, la he dado varias veces. Yo creo que va a salir bien. Esta parte de ahorita es la primera vez que hablo de ella, así es que es el estrello. Y se trata de trabajos que se han publicado recientemente. Entonces, pues ya entrando en el tema, lo que aquí voy a abordar, uno se trabaja mucho con datos. Por lo que acabas de decir, se trabaja mucho con datos. Y cuando ves los datos, se queda uno con la duda, bueno, y esto representa algún tipo de dinámica que fue una componente fuerte que haya sido determinista. Si es determinista, que es caótica o no, caótica, si fue aleatorio, siempre queda uno con esa cosa mierda. Y también dependiendo de cómo se resuelve eso, pues eso da pautas para ver qué tipo de modelos quieran usar para entender lo que está pasando ahí. Entonces, esa fue la motivación. Entonces, Pues primero, como nunca acabó, quiero poner primero a mi papi, los colaboradores, porque no quiero que se queden fuera. Y aquí están mayúsculas, Alberto Isaac Hernández Aguilar, que es un estudiante de la UAM, de la Autónoma de Morelos, y que también ha estado asociado con ciencias físicas, y que, de hecho, hoy me acaba de llegar el mensaje de que es un examen de doctorados el 20 de mayo. Entonces, estamos muy contentos de eso. Y eso es en colaboración con un investigador de la UAM, que es Marcos Müller. Y de hecho, los dos hemos sido su asesor de tesis doctoral. Creo que en el papel aparezco yo, pero quizás él hizo más que yo. Lo que les voy a decir ahorita es una idea original, y es una idea, y la propuesta es de Marcos. Y luego, lo que se hizo es que a lo largo del doctorado de Isaac, nos estuvimos rebotando, ventilando, etcétera. Pero el origen viene de ahí. El índice que va a presentarse, el índice Jota, Jota viene de su hija Chohana, los está allá, y el trabajo, ha sido un trabajo muy arduo, lo ha desarrollado Alberto. Para parte de eso, no ha habido otros colaboradores en temas cercanos. Antonieta sacó su doctorado con Marcos, y está ahorita trabajando también por ahí en Morelos. Alejandro hizo un doctorado conmigo en otros temas, temas de fundación y eso. Y ahora trabaja, ahora está haciendo un postdoc en Mallorca. María Corcia es una eminencia de la Facultad de Psicología. Paola trabaja ya en la Universidad de Morelos, Juárez está en Psicología. Él está en, es un investigador de Medellín, que está en Colombia. Y él está haciendo su doctorado, Gloria Villaclara, que es una investigadora de la FES, Vistacala. Y Berenice Rojo, que está ahorita trabajando en el CINVEST. Y los artículos a los que me voy a referir están, el material que apareció en este artículo, que está acá, esencialmente en este. Y como ven, es de 2024, salió en enero de este año. Y este otro es uno que como que da un poco, pues, como que sienta las bases para este otro. Esta fue la tesis de doctora Antonieta, salió en 2022. Y la parte final, estamos conquistando el arbitraje, que es una cosa mucho, muy reciente. Entonces, este, determinismo, azar y no linealidad. Como que cuando uno empieza a preparar un seminario, es cuando empieza a entender qué es lo que hizo. Y entonces, ahora estar viendo eso, son palabras importantísimas. Y me recordó mis tiempos de estudiante, ¿no? Y entonces, este, se puede uno pasar aquí todo el día hablando de esto. pero dentro de ese recuerdo me acuerdo cuando salió este libro de Ilya Prigoyín el final de la de la Certeza pues con el cual profundamente desacuerdo pero lo sacó él ahí y luego este es de los que estaba estudiando cuando era estudiante porque tenía ahí una fascinación con Bertrand Russell y la sigo teniendo y tenía el artículo pero no me acordaba dónde pero ya después de una búsqueda está en este libro y el artículo es y al parecer desde su punto de vista como que pues perdía un poco de entró como ya no lo pelaron mucho pero ahorita está surgiendo también les averigüé y luego este es un libro que para los que están aquí presentes se los recomiendo muchísimo Joshua O'Neill es un investigador en la Universidad de Illinois y con él hice un sabático y es una persona con una cultura increíble y este libro es una forma fresca de ver los subsistemas no lineales está lleno de referencias cuando uno lo va a ver tiene una pared de filosofía una de biología una de matemáticas una de física y es un agasaje en este libro y está hecho para que lo puedan personas a distintos niveles entonces ahí con eso traté de cubrir esos temas también luego creo que es esto de aquí es que yo voy a estar tratando de ver si es carlos determinista o cesaroso y estoy pensando en mapeos cuestiones diferenciales cosas así pero pues está todo el mundo de los procesos estocásticos y hay procesos estocásticos y formalismos que son lineales y no lineales todo eso de eso no voy a hablar pero esta cita se me hizo siempre me ha encantado es la de Kolomogorov y dice esto de hecho todo el valor epistemológico de la teoría de la probabilidad se basa en que fenómenos azarosos presentan a grandes presentes en grandes escalas creando en su comportamiento colectivo una estricta regularidad no azarosa este juego se me hace increíble y eso sale en el hay un trabajo de Nerenko y Kolomogorov y pues eso lo discutía mucho con nuestro querido Gernic y un día cuando Gernic quiso explicarlo esa es la explicación no hay nada tan determinista como un tambache de procesos azorosos desordenados entonces ahí les dejo este quiero poner en ambas las partes esenciales y no entrar en el detalle pero cuando si vamos a poner la mesa pues la mesa está dentro del contexto de análisis de Fourier y con esto es el lenguaje que voy a estar usando después entonces el tema de estudio es una serie de datos y estamos viendo su transumbre entonces la definición pues la transumbre de Fourier esto va a ser de aquí aquí luego hay factores de 1 sobre 2 y es esta integral que está acá o puede ser una sumatoria en el caso pero por otro lado pues la transformada de Fourier es una transformada que te lleva de los reales a los complejos entonces acabas en el mundo de los complejos entonces si puedes decir bueno lo quiero separar como una parte real y una compleja y si esta transformada o si esta función es de esta forma entonces lo voy a querer expresar esto que es un número complejo en esta forma que está aquí como si fueran por unas pobladas o algo del estilo y entonces aquí aparece lo que estoy llamando las fases y las amplitudes las amplitudes están dadas en términos de esto esas fases y las fases se definen de esta manera y eso es de lo que va a estar hablando todo el tiempo lo que pasa con amplitudes y lo que pasa con fases y esas son las fases que me interesan y no tiene que ver con el espacio fácil de metánico o de sistemas dinámicos sino con lo de Fourier claro que aquí luego luego pues uno se da cuenta que esto que tiene aquí es el espectro de potencias bueno esto esto es el espectro está al cuadrado esta cosa y depende si lo que define al cuadrado ¿no? y por otro lado algo interesante es que si toman la transformada de Fourier la función de correlación la función de correlación común y corriente lineal la transformada de Fourier de esto es el espectro de potencias entonces y aquí todo esto es totalmente lineal entonces todo lo que ocurre con las amplitudes es el mundo lineal son puras las funciones lineales es todo lo que está ahí es lineal si hay algo no lineal no lo van a encontrar acá entonces si hay algo no lineal pues tiene que estar acá y sobre eso es por lo que vamos a estar trabajando y un ejemplo que se me hace mucho muy bonito es este de acá entonces este de acá lo que tienen ustedes son dos imágenes aquí está el caballo aquí está un reloj y quiero sacar la transformada de Fourier de esta imagen aquí esto se pixelea y es una transformada de Fourier en dos dimensiones y es la este la extensión más directa de la transformada de Fourier y esta transformada de Fourier va a tener las amplitudes de las que estuve ver antes y las fases y aquí está el reloj que luego va a tener amplitudes y fases cuando tienen una transformada de Fourier lo precioso de esto es que luego se puede aplicar la inversa y se regresa donde no está entonces el ejercicio aquí es que en este caminito que estoy haciendo acá me estoy quedando con las amplitudes del caballo y le pongo las fases del reloj hago la transformada inversa y me sale en el reloj o sea las fases son las que lo termino y este de acá al revés tomo las amplitudes propias del reloj y le pongo las fases que vienen del caballo hago la inversa que está acá toda esta información está dentro de las fases y eso se utiliza también en ciencia materiales en dispersión etcétera muchos de los contones lo que uno se fija mucho son las fases pero aquí es una cosa sorprendente hay otro ejemplo en el cual una grabación y se hacen dos voces etcétera y pasa lo mismo cuando hace una combinación no se entiende nada y cuando hace la combinación se entiende todo se escucha la melodía y todo y viene de las de las fases entonces ese es el primer punto esencial para darle más asunto a esto este a las diferencias que hay entre respecto de potencias que muchos usamos por todos las aparecen y respecto de fases de Fourier aquí lo que estoy diciendo de las fases de Fourier como función de las de las frecuencias de Fourier las omegas entonces pues aquí si tiene un ruido blanco ese es el espectro de potencias que tienen aquí la pendiente debe ser cero y en las en las fases de Fourier se ve así el ruido este toma el ruido rosa que es como uno entre aquí y este no se entera de que pasaste del ruido blanco rosa y si te vas al ruido rebarreñado tampoco se entera o sea todo lo lineal está acá y lo no lineal está acá puede suceder ya suceder muchos detalles hay más situaciones los medio patológicos en las cuales hay algún tipo de información lineal que todavía se encuentra acá pero después de haber hecho la maestría matemáticas pues existe esa frase que es de medida cero o casi cero latidas pero mi colega a Marcos no le gustó eso y ha sido mucha discusión que ha habido sobre eso cuando para como ejemplos lo que voy a ver son este casos que han sido como referencias ya no establecidos ecuaciones diferenciales en las cuales se puede presentar caos entonces en variables continuas son las ecuaciones de Rosser es un oscilador que está aquí metido las otras son las ecuaciones de Lorenz están acá esto mucha gente dice que todo el estudio de caos su la nueva versión del estudio de caos proviene de los trabajos de Lorenz cuestiones atmosféricas y luego aquí están los mapeos en que la variada ya no es continua como aquí hace el tiempo es discreta y aquí está el mapeo logístico que hizo todo un revuelo porque mucho de lo que sí son fenómenos críticos y eso se puede traducir aquí a cuestiones dinámicas y este y un mapeo en peces disipativos conservativos están dos dimensiones una dimensión y esos de aquí son en tres dimensiones porque porque si quieren caos tienen que tener al menos tres dimensiones en variable con la y de esos voy a estar hablando también hay otros van der Pol y cosas así pero entonces si vemos esas dinámicas no lineales en el régimen caótico aquí está lo que ocurre con Rosler aquí está lo que ocurre con Lorenz y con con espectro de potencias pues aquí este tienen este tipo de comportamientos es distinto de Rosler de Lorenz pero aquí aunque uno cambie lo que quise hacer aquí es que lo primero que les enseñé era poner ruidos de distintos colores ruidos rosas ruidos blancos etc pero aquí están sino dinámicas caóticas de distinto tipo que no están imparentadas realmente y viendo que aquí sí hay diferencias pero aquí no se está viendo entonces tengo eso ahí y esa es la la transparencia fundamental y aquí la idea que se lo ocurrió a Marcos es decir vamos a tomar un sistema en este en este caso es un sistema de dos dos componentes de Rosler o dos componentes de Lorenz dos variables entonces la variable x y la variable y entonces hace uno esta cosa tiene un registro le toma la transformada de Fourier saca sus fases y en otro registro transformada de Fourier saca sus fases y luego aquí vamos a medir un ángulo que voy a explicar cuál es y ese ángulo se encuentra sobre la superficie de un tono de bueno de tres dimensiones esas fases dos y van a aparecer unos vectorcitos aquí voy a definir un ángulo y se va a definir la j y la j es este índice de irregularidad que se le ocurrió a Marcos si ven esto formalmente la j tiene que estar por su definición está acotada en tercer bion el uno es cuando es algo muy aleatorio cuando el número de datos se hace infinito y el cero es cuando este ángulo que tenemos ahí es como un valor constante pero ¿cómo se construye esto? pues tienen aquí estas son las frecuencias son las frecuencias de Fourier de la variable de Fourier y entonces ya estamos en el variable de Fourier y aquí tenemos ya una serie que aquí son las fases que les mencioné al principio pero como función de la frecuencia ¿se acuerdan? siempre había un omega y el omega que estaba ahí y entonces tiene aquí una sucesión de datos y aquí tienen otra sucesión de datos y entonces pueden poner esta pareja de datos y esta pareja de datos es punto pero como estas cosas están restringidas están entre 0 y 2T y entonces el espacio donde vive es la superficie del toro y una de ellas hace así y otra de ellas hace así ¿no? y entonces este con eso se construye un camino sobre el toro que está pasando de P1 P2 a P3 a P4 y que es lo que estoy enseñando que está pasando acá aquí como un detalle pues uno puede pasar de aquí a acá así y puede pasar más alto o puede pasar dando tres vueltas o dos vueltas acá hay varias formas aquí estoy poniendo la más simple de hecho para estudiar esto la más simple estuvo muy bonito realmente porque se estuvieron rompiendo el coco Isaac y Marcos de cómo hacer una representación de esto y le hicieron un plan y ese plan identificaron los cuadraditos ahí adentro que ser los dos y encontraron una forma de representar esto pero dentro de un plan resulta que por la curiosidad de haberme metido en matemáticas es lo que se llama el covering es el espacio de cubierta está muy conocido que se ponen muchas propiedades y a la hora que se calculan las cosas se calculan en ese pero no me quiero meter en eso hay una forma formal de hacer esto y hay una forma para que el paso de aquí a aquí sea univo o sea que pueden quitar toda la generación es decir voy a tomar este criterio y así pueda ocupar los sistemas entonces aquí estoy en el punto P1 P2 y entonces a la hora de que paso por acá llego acá con un vector ese vector está en ese espacio el covering y cuando paso de aquí acá se da otro vector y entonces cuando yo hago el paso que voy de aquí para acá o sea si me quedo acá de aquí puedo definir de dónde vengo para dónde voy y hay un ángulo entre esos dos vectores esa es la definición del ángulo alfa y así lo siguen haciendo y entonces acaban teniendo aquí si tienen con n elementos con n menos un ángulo porque el primero solito no puede sino que es el segundo y se calcula esto la sumatoria de E a la I esta alfa que se generó con esos datos a través de esta transformación y uno menos para que fuera de cero a uno y estuviera sería más bonito cero a uno que de uno a cero y esto es lo que vamos a hacer para estudiar las series aquí les dije que pueden tener dos series ¿no? y las comparan pero qué pasa cuando tienen un solo juego y no hay otro por ejemplo no tienen la X y la Y de Lorenz entonces se hace es la manera más fácil se hace el mismo truco que se hace cuando se calculan correlaciones y la diferencia de la autocorrelación con respecto a la correlación cruzada entonces si tienen uno solo pues estos construyen una nueva serie que es la serie que se obtiene de la original después de un desplazamiento temporal si quieren una serie va de aquí para acá y la otra es la misma pero con un corrimiento y se ve la correlación cruzada entre la serie y su misma serie corrida en el tiempo y esa es la autocorrelación y la otra está la de la correlación no sé si me expliqué pero es una manera de poder estudiar los casos que son univariantes entonces es el diagrama de recurrencia ahora el asunto de aquí es que queda la duda de que qué tanto depende todo lo que digo yo de ese shift que se está haciendo cuando tienes dos dimensiones tienes problemas porque tienes uno son eso los digamos hasta el cansancio vemos que la dependencia es muy débil las hay medio explicaciones de por qué es tan débil entonces de hecho ese shift puede ser de uno pero bueno cuando lo predicamos a problemas concretos se hizo un valido para ver si cambió o no la experiencia fue que lo que habíamos hecho sí sucede ahora ¿qué? ¿se va a interrumpir? por favor ¿cómo se les ocurrió que ese ángulo alfa era de interés o tenía alguna relevancia? no eso no lo sé muy bien el que se le ocurrió fue a Marcos pero ese tipo de expresiones se aparecen en todos lados por ejemplo en las fases de Hitler aparece algo que se ve como eso y eso pues cualquier cosa que quieras es algo que estés dando de pasiones tienes algo de ese estilo esa fue la ocurrencia de Marcos y por eso se llama Jota y creo que él mismo no sabe sí pero bueno sí se la vi hay que tratar de desmenuzar lo que hay atrás de eso en algún momento yo pensé que pues en las cosas de sincronización haces el tratamiento de las fases de Hilbert y se aparece a lo que está ahí pero los estoy chorreando ahorita mejor eso luego lo entiendo entonces la respuesta es porque se le ocurrió a Marcos ah bueno eso es lo que no quería darles ese es el covering space y no quiero explicarlo y nos lo saltamos nada más para que vean que se hace pero entonces aquí ya van ejemplos entonces el ejemplo que estoy poniendo aquí este es el caso de Lórez este es el caso de Rossler y bueno la gente ha estudiado la no linealidad la ha estudiado en las ecuaciones y la ha estudiado a partir de los datos hace muchísimos años hay un libro muy bonito que editó el Instituto de Santa Fe cerca de predictibilidad y de un concurso de quien encontrar el mejor método para poder para poder analizar y tener la predictibilidad dentro de los datos y poder este desminuir la presencia de no linealidad este creo que Olga Kahnström es el tipo y aparecieron personas de todo tipo este Leon Glass estaba ahí los que estaban en el medio de hoyo y bueno tuvieron un concurso y algunos encontraron una cosa y otra pero el caballito de batalla pues que al menos ese que yo más me he encontrado para estudiar estas cosas tiene que ver con el exponente de la acuña entonces en el exponente de la acuña lo que se busca es que ahora sí en el espacio de las el espacio pase donde las fases se pudiera se tiene se ve la evolución del sistema y se ve como dos condiciones iniciales cercanas que les va pasando a lo largo del tiempo y se pueden acercar se pueden alejar y el exponente de la acuña esencialmente lo que ve es paso a paso como va la derivada de la diferencia que está marcando y lo va siguiendo así y toma un valor promedio de todo eso si ese valor esa es una cosa que está dividida entre el número n todo si ese valor promedio es en el caso continuo si es mayor que cero entonces se habla de que las hay una hay una expansión exponencial y además hay otras condiciones tradicionales de compacidad de cosas de estilo pero hay detalles técnicos pero la gente nos pela mucho pero se hace ese cálculo y ese es el exponente y entonces dicen si esta cosa es mayor que cero o menor que cero tengo algo que va a ser caótico o algo que va a ser este regular y eso se aplica a sistemas deterministas entonces como punto de comparación continuamente nos vamos a liar cuando yo tengo las ecuaciones y calculo lo que acabo de decir se generan las cosas pero cuando tengo datos tengo que idearme un sistema dinámico que represente esos datos que tengo ahí para idearme ese tipo de cosas se usan teoremas no sé sin encajamiento encrustamiento en inglés lo llaman teoremas de embedding y eso viene del teorema del señor Whitney que luego se lo tomó un señor Tarkins y entonces tienes que buscar en un espacio grande que tiene la dimensión de ese espacio grande son todos los posibles dados de libertad del sistema y luego eso lo tienes que ir haciendo más chico más chico para encontrar un subespacio de ese espacio grandote en el cual vive el atractor y no se sale de ahí entonces lo vas reduciendo y una vez que lo vas reduciendo vas siguiendo los valores de acuerdo con un lag se lo está metiendo pero que aquí sí es muy es crítico si uno lo hace muy pegadito no sirve si lo hace muy largo tampoco para tratar de simular la dinámica subyacente el resultado de todo esto es que son métodos que son computacionalmente muy complicados si va uno a altas dimensiones y son métodos que francamente son artesanales te vas buscando acá le miras para allá le mueves le haces le provocas lo artesanal es cuando estás viendo datos datos de turbulencia cosas han habido trabajos en los cuales tratan de encontrar formas de hacerlo su límite ha venido aquí es uno de los zapoesos etcétera pero bueno es muy complicado hace poquito salió un review en no me acuerdo de quién sin caos son algunas revistas de sistemas no lineales y este es un tan baches o sea hay cantidad de detalles y metodologías y la que los escribe dice este de aquí es el mero mero se meten unas matemáticas hiper sofisticadas y al final de cuentas te acaba diciendo bueno en general como que funciona no pongo la mano de fuera lo bonito de esto es que es muy simple y no tienes que estar haciendo ese ese ajuste fino que viene mucho con experiencia la gente que lo sabe se lo va a seguir los que no entonces aquí lo que estoy enseñándoles a ustedes es para el caso de Rossler lo que estoy viendo es cómo se comporta la J a medida que cambia uno de los parámetros eso es los espacios de diflugaciones cómo se comporta el comportamiento cualitativo del asintótico del sistema a medida que cambia el parámetro y entonces aquí lo que lo que lo que estamos viendo es este lo que lo que ocurre con la J y con Leapunov y a medida que va cambiando el 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 parámetro aquí se ve que todos estos valores esta C que tienen aquí es la C que estaba en las ecuaciones se acuerdan pues pues aquí hay un valor que esto es de periodo 4 y por aquí para este otro valor es de periodo 6 ese es de periodo 12 ese es este es de de periodo hay no me acuerdo bueno no son no son no son olviden lo que les dije este aquí los valores de C están cambiando así como enseñé que son los que están acá y los periodos están aumentando ese periodo 1 2 3 se está viendo cómo van aumentando los periodos hago este cálculo con Leapunov no veo nada no me distingue Leapunov 3 la C si me está diciendo la J la J es lo que está en rojo en los negros Leapunov la J sí está distinguiendo está planteando con los periodos es sensible es sensible a los periodos y luego acá lo que sucede es que por aquí está Leapunov con el valor este es el valor máximo de Leapunov y sí debe debe ser cero o negativo este de acá y cuando se vuelve positivo que es acá aquí es cuando empieza lo cauto y aquí es cuando también da el brinco entonces está y entonces aquí hay una como medio trampa porque como sé que aquí es me fijo en qué valor de J es entonces si la J va hasta arriba de esto ya digo que estoy en un régimen caótico y entonces me puedo seguir por acá y cada y es monótono creciente cada una de esas cosas es cada vez más caótico y va como Leapunov aquí pues no voy a no voy a volver a explicarlo pero aquí pasa los mismos colores se ve como se compara con este y aquí está el mapeo de Genón y este es el espacio de ubicaciones del mapeo de Genón y lo negro es Leapunov hasta acá y aquí este el Leapunov es a cero abajo de cero todo esto es la parte regular y luego aquí empieza la parte caótica y luego aquí hay unos bajones así fuertes y esos bajones son dentro de la zona caótica del sistema un comportamiento periódico que aparece que es de otra índole del principio luego va a ver la logística que mucha gente la ha visto pero la jota lo sigue aquí está subiendo acá y digamos si punto 6 es donde estaría arriba de punto 6 todo esto está ok pero registra los bajones o sea sí sí registra cuando aparecen las ventanas por otro lado algo que voy a enseñar dentro de poco acá hay una cosa amarilla y esa cosa amarilla eso se la sale entonces hay un criterio para saber si estás en unas condiciones en las que la dinámica no tiene componente determinista y si no y se parece se ve caótico digamos pero está en la situación en la que no hay componente determinista y eso es lo que puede hacer la jota y ya con el otro va a estar diciendo entonces pues aquí se ve que que jala la atención ¿no? entonces este esto ya fue como de manía aquí se amplificó lo que va ocurriendo acá y lo que va ocurriendo acá si lo van amplificando se ven los brinquitos súper bien y ahora se ven qué valor está y esto te está diciendo dónde están ocurriendo las multiplicaciones de periodo pero con mucha precisión bueno tiene que ver con la precisión que se está usando es fácil de encontrarnos entonces por ejemplo hay unos números universales que aparecen en estas duplicaciones de periodo y cosas y y este se mapeo logístico no se leen y es es una forma muy fácil para que numéricamente se obtienen unos valores con muchas cifras decimales que se acercan a los valores reales entonces a nivel de cálculo también y aquí si está la logística pues bien aquí el espacio es aquí hay óbitas periódicas de periodo 2 de periodo 4 y hay una sucesión que va a un valor de periodo infinito y luego aquí aparecen bandas y aparece el caos y entonces esto aparece aquí en este punto cuando lo registró bueno aquí si tomas este valor de acá todo lo que está por arriba de acá es caos y curiosamente es caos pero no entró en la parte amarilla entonces es otro ejemplo y esta es otra de las cosas que tiene es la una virtud que tiene la jota es que ustedes pueden agarrar en el toro este tomar dos dos posiciones esenciales y de acuerdo con una distribución uniforme esas identicamente distribuidas la más ruido blanco con esas agarran toma una condición y pasan un pasito y la otra pasa un pasito y van haciendo lo mismo pero generado por ruido el ruido más plano y con eso generan una trayectoria y una vez que generan esa trayectoria calculan la jota para un número finito y van viendo cómo va cambiando la jota y hacen esto aquí sí sobre por cien veces ahorita lo estamos haciendo por cien mil o sea un millón eso es rápido pero el comportamiento es el mismo y lo que y luego hacen el promedio del valor de la jota que obtuvieron y esa es esta raya roja y puedes incluso ver la desviación estando alrededor de eso cuál es pero luego dicen me voy a fijar en todo esto en todas las realizaciones cuál es el valor más bajo y ese valor más bajo lo promedio también entonces tengo ya al extremo la cola de lo que está ahí estadísticamente con este ensamble de pruebas que tienen y es esta verde si ustedes tienen un sistema ya sea generado por las situaciones o por datos y calculan la jota para un problema que tiene 750 datos ya te está dando la información finita y calculan eso y si está abajo de esto entonces saben que están fuera del ruido puro la sal puro entonces puede haber algún componente pero tiene que haber un componente no lineal entonces están ahora no nada más hablando de determinismo sino que están hablando de que tiene que ser el tipo no lineal que está metido ahí como que van un poquito de la mano y hay las discusiones de Rosen y todo ese tipo de cosas que si necesitas el determinismo para hablar de la no linealidad de cosas de ese estilo pero bueno pero aquí la idea es esa este estoy en una zona donde estoy fuera de la zona de puro hacer si estoy fuera de la zona de puro hacer si me diferencio de ella tengo que tener un componente que es determinista y mientras más bajos en la jota más fuerte es el componente y es lo que está saliendo aquí con esto es una de las cualidades de esto bueno ahorita otra cosa que tienen es datos y los datos son ruidos están contaminados tienen ruido atrás entonces cómo diferenciar el ruido externo de la dinámica que tiene pues este sellos de ese tipo azaroso entonces aquí lo que se está haciendo es que se ve para los datos generados con Rosler en un régimen que se sabe que es caótico se calculó la relación de señal de señal ruido es ese entonces cuando cuando esta cosa este si 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 esto si la señal es como el ruido entonces ya no puedes distinguir nada es ruidoso y si si no puedes distinguirlo en otras palabras este este valor de aquí es muy ruidoso y este valor de aquí es menos ruidoso porque este cociente se hace más grande si no estoy diciendo algo es la definición entonces aquí si calculan la jota y le van metiendo ruido aquí le están metiendo ruido la jota sigue diciendo que esto es caótico es robusta antes del ruido hay un nivel de ruido de repente te vas a un ruido extraordinario perdiste toda la señal pero para situaciones en las cuales este que es el diácono el diácono aquí agarró y estaba destruyendo estaba mientras más alto el diácono es más caótico y se va bajando se baja casi exponencialmente se baja o sea el diácono deja de funcionar cuando hay una contaminación tiene que ser muy muy pequeña la contaminación y este de aquí lo aguanta y esta parte de aquí es como se ve esto pero cuando tienes un comportamiento periódico pues aquí con el ruido ya cuando ya no es vale y este es robusto con condiciones de ruido significativas entonces puede decirte cuando estás en un estar absoluto y te puede diferenciar de cuando te pueda puede ser útil para cuando tienes ruido yo me he metido dos terces de lo que he hecho en biología biología de ruido es de todos lados sabes que es así el sistema lo puedes usar bueno eso es más o menos lo que quería yo decirles de de la parte formal de esto y ahorita abuelo de pájaro les voy a decir la parte de aplicaciones y la primera aplicación tiene que ver con un trabajo que se realizó hace muchos años y este bueno estos son ediciones le puse circa como dice circa mil y de mil a tu chinto este circa dos millones quinientos mil años atrás y son registros de comportamientos este palio ecológicos de de lagos que son extintos que están en toda la república hay varios pero estos son los de Tlaxcala es la Malinchi entonces lo que se quiere ver es cuál es cuál es el comportamiento de los bichos que vivían ahí que son algas y las algas son diatomeas y esas diatomeas como van a ver se pudieron patrocinómicamente caracterizar y en parte lo puse aquí como recuerdo del IFUNAM porque esas caracterizaciones toda la parte previa a este trabajo más interdisciplinario el trabajo multidisciplinario de estar agarrando muchos pedazos mucho se hizo acá entonces y aquí esto eso es una forma de decirlo que a una coseira se peleó con los discos cuando uno trabaja en biología tiene que aprender simbolo pero bueno reciben otro y aquí hay cosas de ecología pediología geología geofísica y análisis y ese trabajo aquí es nada más pues esto es México es la zona de Tlaxcala esta es como se ve esto y aquí están las minas estas minas son en la cama de los lagos que se se abrieron las minas porque se depositan los esqueletos de las diatomías que fueron material poroso muy 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 compactado entonces se usaban como filtros o para realizar sonido o sea y compañías alemanas extranjeras se abrieron todo esto eso es el tamañito de esto que está aquí de hecho hay una anécdota muy curiosa este había que hacer cosas de adaptación y cosas así y entonces en algún momento se vio que era bueno tener una adaptación pero sin luz entonces a las 3 de la mañana entonces así como hace poco dije que Marcos era la guía de lo que pasó aquí aquí la guía es una ecóloga que se llama Gloria Vila Clara que sacó su doctorado en esto y entonces ella se fue y se fue con Jaime Ruggia el director de geofísica y me hubiera juntado bien todo eso y el tipo que hacía eso de de geopario no sé se metieron aquí a las 3 de la mañana sacaron y sacaron bloques blancos con polvo y les cayó la judicia a las 3 de la mañana y le dijeron que están las 100 entonces Ruggia dijo yo juntas de gobierno del director y todo pero Gloria que tiene una elocuencia tremenda catalana y muy mexicana los convenció y los dejaron y son de los peligros del pueblo entonces aquí eso es como se ven las las minas se dan cuenta del tamaño de la mina aquí hay una personita son un par de minas que estaban ahí y luego eso no me pude aguantar de repente se encuentra uno con personas que lo impresionan para el resto de la vida y ese señor se llamó Margalef que yo diría que es un filósofo natural que le dio la tesis doctorada Gloria que me tocó este el jurado de su tesis doctora y en Barcelona y tuve la enorme suerte de conocerlo vean lo que este señor hizo vean relación universitario se adelantó 50 años todo esto este es un libro de que saca aquí que es la esencia en ecología y dentro de ese libro habla de esto hay un capítulo de esta cosa y este libro de aquí pues este es como si eres biólogo molecular es el Watson de los crónomos si eres físico pues qué sé Henry Goldstein de Macanta todo el mundo lee ese libro por lo que leían y él es subinvolucrado en esto tiene que sacar con tomógrafos la composición que tienen esos esos transectos los transectos se sacan acá los ponen ahí esto tenía que ir Gloria a las dos de la madrugada al instituto de neurología y neurocirugía y luego esas son las cosas que se adquieren el 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 tomógrafo axial y ahí eso tiene que ver esta parte de aquí una parte tiene mucha ceniza ah esto cuando ocurrió era cuando se formó el eje no sabía mucho mucho comportamiento volcánico entonces era ver cómo influye comportamiento volcánico en el desarrollo ecológico entonces cuando está muy apretado la densidad es alta y son cenizas cuando está más abierto no son cenizas porque hay los esqueletos de esos luchitos entonces las variaciones que tienen ahí son variaciones de densidad esto se hizo acá este es de microscopía de barrigo y electrónica aquí aquí mi material es y luego estos más todos los tipos y ese tipo de todo el juego está entre esta y esta y esta no lo podemos entender hasta que salió la tercera en discordia y esta nos explicó lo que pasó entre esos dos lo van a ver aquí tiene que ver cómo es la biodiversidad con las medidas que están ahí y luego aquí es el acelerador de acá y este Alicia Oliver y Javier Miranda participaron en esto y con eso pudieron hacer la composición química de lo que estaba ahí porque las algas estaban los comparaciones estaban hechos de oxígeno silicio pero volcán era silicio querías ver otros componentes que estaban ahí para diferenciarlo y luego se tienen aquí unas variaciones de la densidad y los picos son los eventos volcánicos fuertes aquí son cambios debido a la población que se va generando después de los golpes que se dan ahí y se ve que hay dos zonas hay una zona por aquí que está más más grisecita y más clara esta grisecita es esto y esto entonces el análisis de los datos nos lleva a hacer estudios que tiene que ver con variantes entonces aquí se hicieron cómo es la distribución de esos eventos es la distribución con las algas es una y luego con eso eventualmente se pudo hacer esto su sistema con la evolución interna y estos se usaron cosas de turbulencia de Edgardo y luego aquí transiciones de fácil y luego aquí tiempos de relajación en el golpe se desaparece todo y entonces se recupera el lago es un tiempo de recuperación pero si viene un golpe luego lo interrumpe y esas diferencias son las que hacen que haya o no variantes de escalamiento y resulta que no es escalamiento sino algo más allá de escalamiento que se llama escalamiento que se den virus que sale en turbulencia y luego los registros son asimétricos y luego eso lo utilizamos en cuestiones de música y estás en un problema de eventos raros y en las relaciones de magnitud frecuencia como la de los terremotos pero ahora con volcanes y aquí están cómo están esas cómo se distribuyen para los que están aquí que son sujetos a random matrix theory aparecen ese tipo de cosas y algo si puede decir eso Carlos Mejía trabajó en esto y y ahora pasamos a la parte ecológica y en la parte ecológica hay un estudio taxonómico no lo pueden leer pero cada una de esas es otra taxa y esos son un tipo otro tipo pero aquí viene qué tanto de la población que tienen ahí es una población que corresponde a esta especie el porcentaje de toda la población qué tanto es esa especie y lo que ven aquí es que esta dominó esta tiene el 80% aquí es en la altura de la mina entonces en mi tiempo entonces en este tiempo aquí de aquí a acá es toda la población esto de aquí es el porcentaje de esta esta domina las demás tienen cositas chiquitas esta de aquí hubo un evento gigante y este evento gigante lo que hizo es que esta de aquí le quitara el lugar se lo comió y luego aquí se recupera hay unas cosas que se llaman residencia y todo pero luego pasa algo cuando pasa este algo esta de aquí desplazó esta de acá y esta cosa de aquí resulta que podemos identificar que no fue un evento volcánico sino fue un trastorno geológico de placas y eso lo que hizo es que esta pudiera ganarle a esta porque la profundidad del lago cambió y saber que la profundidad del lago cambió es que cuando esta cosa ocurrió vean aquí todo lo que hay cuando eso ocurrió miren esta de aquí se hizo gigante esta de aquí viene de los extremos de los largos la medición está dentro y tuvo que haberse revuelto todo el lago tuvo que haber un cambio total entonces es como dejarlo de ser revolucionista pero se acabó teniendo ahí un esquema de cómo evolucionar los lagos y los lagos como todo van clasificados hay autróficos 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 etcétera y aquí se vio que la evolución de este lago va contra todas las teorías y por eso nos costó mucho trabajo publicarlo porque nos salió ese tipo de cosas pero aquí este es lo que les acabo de decir los principales protagonistas este y este y aquí en este de acá aquí pasó algo al lado de repente llega Gloria y me dice tengo esos datos de aquí y esos datos de aquí es que cómo se van haciendo clusters de los distintos tipos de poblaciones cómo se van agrupando y entonces se hacen unos arbolitos que están ahí entonces ahora sí es la evolución de de las de de cómo se van generando esas taxas que están ahí metidas y y entonces primero había dos dos grupos y luego se hicieron este se abrió en estos dos este se abrió en estos dos se va ranificando la forma que se van formando familias pues se van formando clusters de cierto tipo ahora eso si agarran ustedes y pues si están maleados por un de que tienen una distribución de una de las familias se ven mejor allá ven tienen la distribución de una de las familias y es una cosa así eso es cuando estás aquí luego se pasa allá pues lo que pasó es que esta cosa hizo así se abrió en dos sí aquí toda la población estaba en esa distribución y ahora se abrió en dos distribuciones entonces de esta distribución tiempo después se abrió a una cosa que se distribuía así pero esta cosa de aquí es una transición de paz y dependiendo de cómo se está de cómo se se abrió aquí es un punto crítico entonces empiezan a ver aquí que pudiera haber toda una sucesión de puntos críticos esto esto ya es este en la población con bastante bueno pero entonces qué dice la jota de eso y aquí lo que están teniendo es que aquí están haciendo las variaciones de la densidad y aquí por ejemplo cuando hay un pico muy alto es que como acá este pico el tótem que tienen acá ese fue el evento enorme el evento enorme mandó la jota cero la jota lo registró los eventos muchísimos de los eventos grandes la jota los ve está la jota la jota la jota la jota la serie con la que estoy trabajando es la cina de variaciones de las densidades bueno de la absorción de la absorción de rayos X del tomógrafo pero Gloria se fue a Minnesota para ver que era este proporcional la variación de densidad entonces está viviendo esto pues eso nos entusiasma pero de repente empiezan a decir bueno ¿qué pasa con los picos? los máximos no los mínimos y nada que los picos empalmen muy bonito con esas transiciones que estoy diciendo están registrando esas transiciones en cierta manera ahorita estoy abusando de mi lenguaje pero ¿por qué no? para motivar que algún estudiante se anime se está dando una a lo largo del tiempo se está viendo una serie de una cadena de transiciones de fase que podría ser fenómenos críticos y esos se están registrando aquí entonces ahí se utilizó esa cosa y luego bueno eso es cuando eso es lo que corresponde a la organización es un plato y aquí están todos los resultados de lo de ecología pero sí pero sí quiero que vean la cantidad de colaboradores y instituciones que participaron y todas las áreas cuando se habla de trabajo transdisciplinario es un trabajo transdisciplinario que se hizo hace 30 años y estaba hecho aquí esas son las publicaciones que salieron de esto pero ya los últimos son 3 minutos este este es un trabajo que está estamos contestando de tan larga este se mandó a la revista de cabos y esto tiene que ver con una persona que ha trabajado mucho sobre este sobre clima efecto de corrientes oceánicas sobre cambio climático y luego también paleoclimáticas y lo que se está viendo aquí es que tienen en la parte y en Groenlandia pues las placas de hielo pero las placas de hielo hace que hay un día están así los palios ¿no? todo esto y entonces están viendo cómo son las variaciones de temperatura que se dan en los dos sitios y esas variaciones si algo nos dice de lo que está pasando con el sistema entonces se analizaron estas cosas acá y después de una de esta lo que se vio era que Antártida tenía una mayor se calculó la J la J te dice que Antártida tiene un mayor componente determinista Groenlandia tiene mayor diversidad climática es también lo que se queda acá arriba y se queda acá abajo y eso tiene mucho que ver con cómo se está muy importante y todo concuerda con la parte geológica este pues geocosa ¿no? geoclimática meteorológica que sea ¿no? y y se pueden dar interpretaciones entre otras palabras con interpretaciones que con la J aquí se pudo identificar un punto en que aquí ocurre esta coincidencia de los 2000 Antártida y otro y ocurre no ocurre en otro lado ocurre ahí y esto de aquí pues yo no sabía qué era y entonces nuestra compañera que sabía de fea física pero se metió en esto dice no pues esto está registrado esto se conoce como una transgresión climática que se dio ahí y la transgresión climática lo que sucede es que sí se da un evento absolutamente global entonces algo que afectó a Geoglindia también afectó Antártida simultáneamente está ahí y la J lo está registrando y luego se puede calcular otra serie de cosas esto esto lo puse hoy en la mañana pero no nada más se hizo eso sino se vieron cuestiones que se concluyó que hay comportamientos que son deterministas que te hacen pensar que debe haber una dinámica anonimial hay esa transgresión que estuvo ahí y otro efecto perdón por ahí y luego para calcular eso y hacerlo bien hecho se calculan muchas de las cosas que hay unos exponentes que se llaman exponentes y luego un exponente alfa de la DFA y luego cuestiones de fractalidad y lo que sale es que la fractal son distintos para un lado y otro y entonces todo indica que hay una dinámica climática en Groenlandia mucho más compleja que la que hay en Antártida pero eso es esperarse por ya la parte agregue en la parte geógena que no es sintótica coincide encaja bien entonces es lo que sale en ese trabajo y entonces ya con eso las conclusiones sobre análisis de frases de pudier es un índice que mide irregularidad que coincide complementa lo de diácono es robusto al ruido externo y puede mostrar un grado de significancia universal esos datos que yo les dije con ruido blanco cualquier cosa que tengan no nos van a ocupar con eso para algunos de ustedes que tuvieron que hacer este tipo de análisis y quieren hablar de no linealidad lo que se acaba haciendo es que se construyen datos en inglés dicen surrogate y en el sustituto se llaman en español y las técnicas para hacer eso también son mexicanas y de hecho hace como 5 años mucho de lo que se hizo antes de eso tenía que tirar a la basura porque se generan con el método comportamientos espacios y tiene que ser muchos ejemplos de eso el trabajo que hicimos sobre música lo hicimos para reclutar la normalidad en composiciones en 10.000 composiciones pero esto evita hacer eso no tiene uno que hacer eso es otra ventaja cuenta luego estacionalmente es fácil las aplicaciones pues lo de los lagos lo de los eventos climáticas y las variaciones están acá y creo que ya termino una cosa que no en esta cuestión de la magnitud frecuencia de los volcanes es un tema abierto que lo que pasa es que Carlos Mejía estaba muy preocupado de que si había suficientes datos para poder publicar una cosa de ese estilo y se quedó en el tintero pero eso sería el equivalente para aquellos que se han metido en una cosa criatística para los terremotos hay una cosa que es la relación Gutenberg-Richter que dice cómo se presentan los terremotos de cierta magnitud aquí seguía lo mismo para volcanes con una base de datos cubre 10.000 años ahorita con los datos que se registran día a día se cubren 200 años aquí eran 10.000 años y este y era pues era muy interesante era encontrar la primera relación tipo Gutenberg-Richter para volcanes entonces ya le dije a Carlos vamos a hacerlo vamos a hacerlo y él decía no, no, no y él era el que estaba haciendo esto y luego un día platicando con Jorge Flores pues toda esta cosa tuvo mucho que ver con el artículo que sacaba el libro de Más Física Nuclear con la cuestión de RMT y yo dije le platiqué y dije ay en ese artículo teníamos menos datos y mira todo lo que pasó como que sabiéntrate y vea qué sucede entonces está eso y con esto este bueno había otra que era una diatomía bonita que decía gracias pero bueno entonces ya terminé muchas gracias por atención preguntas bueno este con el título cuando se menciona esto del terminismo y después de toda la primera parte que me mostraste pues una primera pregunta sería si hay una relación entre estas fases de fluir o personas relacionadas pero se ha hecho se va a extender sobre todo algunas de estas ideas como esto de CJ a un tratamiento continuado trasladado de la plaza y ahora tomar tu palabra lo voy a decir yo en lugar de mi marcos que lo voy a llamar y dice él en una hija labra es buena idea que probar eso si es una este es un ejemplo de eso lo habías mirado con la plaza en esta cuestión del determinismo si no puedes no dejar ya los que venimos del mundo cuántico pensar de toda esta institución sobre los fundamentos de la necesidad cuántica con que si es indeterminista o no si piensas que este tipo de técnicos de enfoques podría aclarar o decirnos algo acerca de esa institución pues a ver si esto está hecho para estudiar procesos y está hecho para estudiar datos para el saliente una medida que saques datos que sean de ese ámbito puedes poner a prueba ese ámbito seriamente no por eso la segunda transparencia la cosa que no me quiero meter ahí pero pero es una gran información que está ahí de hecho hasta hay discusiones no es lo mismo no lineal que determinista ¿no? a mi forma es de ver las cosas pues si yo quiero hablar de algo no lineal siempre tiene atrás algo causal de hecho la distinción más dura de no lineal es que los efectos no son proporcionales a las causas causas pero si hay causalidad en el feminismo entonces yo veo que están pues en el algo totalmente determinista que no es no lineal pero una vez que escribí una cosa de eje de divulgación que de hecho hay otro concepto que me gusta mucho que es la realidad ¿vale? criticalidad hace poco el seminario que nos tenían ustedes dos de los problemas científicos filosóficos yo no me explico porque no hay este hay una plática hace poco y tiene que ver con transición de eso pero el punto central era las relaciones de criticalidad no linealidad y este complejidad también puede ser pero este bueno no fui por otro lado pero este es otro por ejemplo estudiamos música estudiamos música por diez mil veces quisimos medir irreversibilidad y la forma en que se me dio la irreversibilidad fue con una idea que se le ocurrió a Lucas Lacazza un español que trabaja mucho con para todo lo que viene que haces y que y habla acerca de la iris que habla de visión de seguridad de las redes de hecho jugando con todo eso pudimos dar una decisión bien definida de qué quiere ser estadísticamente una crisis social irreversible de la misma forma podemos decir que era lo lineal pero con esas cosas de los jururados y además hemos creado pero de nuevo que una cosa sea irreversible que tanto eso quiere decir que fue no lineal o no fue no lineal son cosas que son distintas una dinámica no lineal hiper robusta son todos los ejemplos los ejemplos electrónicos es no lineal que es muy robusto no tiene nada más entonces son cosas que pues todas intervienen son sutiles cuando hicimos esa cosa de la irreversibilidad pues resultaron las piezas más irreversibles y los más irreversibles son cinco siglos y cuando hicimos eso pues encontramos piezas estas diez piezas de todo ese sondeo fueron las más irreversibles yo antes de ver eso dije van a ser piezas estramóticas que se quedara corto y no eran las más dulces vidas por ahí de hecho descubrí unas piezas de Shostakovich que tienen por ahí y otras algunas son conocidas pero otras no se veía de ellas son una dulzura así te fluye y te lleva esas son las más irreversibles y son las más irreversibles porque cuando te está llegando cuando lo ves al revés pierdes todo eso entonces si está haciendo así pues al revés también hace así pero no hace así pues hay muchas sorpresas que salen entonces la clase es una idea para los cuáles si hay otras preguntas o muchas si viene José pues está interesante esto me recuerda a varias cosas de la definición de la J es una digamos cuando uno hace el random phase approximation básicamente jala bien cuando tienes digamos una cancelación de todas las fases ¿no? y esto se usa mucho no solo en física ni en matemáticas la lo que tienes es ahí la diminución si te acuerdo bien pues es básicamente un promedio o sea tienes básicamente una uno menos y esa suma es una dinámica en el círculo porque tienes ya las puras fases son e a la y pi entonces todo eso son círculo unitario entonces si están digamos distribuidos de manera uniforme entre cero y dos y pues cuando sumas todo esto te da cero entonces queda uno menos cero y queda uno exactamente cuando ocurre eso te da uno pero uno menos uno te da cero si pero tú dices que cuando la j vale uno es que se debe enlazar entonces uno menos cero porque esa suma te da cero porque te cancelan todas las fases si si lo pones todo totalmente nazaroso eso te da cero porque es uno menos cero y esa suma te da cero me confundí tú tienes razón cuando te da uno es con ese mismo evolución exacto entonces esa esa ahora que pasa o sea que es lo que estás midiendo cuando cortan no es uno cuando bajan es es que no está totalmente al azar en el círculo básicamente lo que tienes con la j es como hacer un promedio un papel del círculo toda la dinámica está en un círculo es una dinámica unidimensional entonces la trayectoria en el círculo está dada por los datos los datos te dicen cómo es el círculo si se acuerdan de Fourier y te olvidas de las amplitudes te veo para los puras fases es tu j que es el que nace de los datos si que nace de los datos y que es la esencia de tu j este este estoy hablando de la j que tú presentaste si si entonces es simplemente para entender el azar total es uno y cuando bajan los picos es algo entre cero y uno y eso quiere decir que ese problema ya no se cancela hay fases más dominantes que otras yo creo que un lugar natural para explorar es la sincronización porque te olvidas y te quedas con la sincronización en el sentido no lineal de toda la dinámica de la sincronización que son una dinámica de puras fases y por los datos del círculo que tú conoces bien has explorado esta parte de la sincronización de esas fases que digas en esas bajadas no lo he dicho pero eso está ligado a las fases de Hilbert usas muchas fases de Hilbert para estudiar la sincronización y ahí aparecen este tipo de cosas y son expresiones que aparecen aparecen en muchos lados pero sí hay un par de papers bueno yo traje mucho de la sincronización y cuando vi esto en los baches había uno que había hecho de llamar jota también que es la corriente es un promedio entonces tienes unas bajadas bueno eran unos picos creo que bajadas subidas justo en las ventanas de bifurcación de esta digamos dinámica caótica determinista de los baches deterministas y lo que tenía ahí era la velocidad en el ratchet pero si el ratchet que es periódico lo pongo entre 0 y 2 pi tendría yo creo que algo muy parecido o igual a la jota muy relacionado tienes todas las bajadas y ahí salió el perra y el este por este o sea la jota es la corriente en el ratchet y la puedes esa corriente en versión extendida la puedes hacer módulo 2 pi entonces tienes el toro que presentas nosotros publicamos varios artículos de rachas y uno de ellos todos eran mapeos del círculo y precisamente para eso de diversidad y diversidad pero mira me da curiosidad que lo platiquemos que me muestres si Dios le dice algo cuando se dice bueno perdón por inglés pero todo lo que están diciendo es que te lleva a hacer eso y ve si hay alguno que puede dar una explicación más allá de que a Marcos le ocurrió o sea si si padre es padre de eso y voy a voy a ver aspectos de caos o ves quién está revisando me lo mandas y lo piensas si si hay mucho hay mucho hay mucho que explorar y le encontré una tesis de licenciatura aquí en la facultad de ciencias no sé si era alguno tuyo pero aparecen unas expresiones muy parecidas a ese es que el que luego saca finanzas es lo ok yo yo vi eso y me me recordó como que el flashazo de que había algo que está por todo lado si hay bastante general real hay algo son rotaciones si claro estaría mi padre pues quizás tenía un feeling más de que funcione y por qué está funcionando si exacto aquí sorprendente todavía que está funcionando estamos usando esto por supuesto para lo de la música y este hay pues grandes licenciaturas están ahí y hasta ahorita todo ha sido un fracaso pero vamos a seguir haciendo lo que se haga ¿Alguna otra pregunta? Sí un comentario me gusta mucho el ejemplo del caballo y el reloj y como el fase contenía la información realmente porque la imagen tenía un elemento caótico pero me hacía preocuparme porque en mi trabajo usamos difracción y en ese aspecto metimos algo que es un ¿cómo se llama? solamente la aptitud no tenemos acceso al fase absolutamente no pero trabajamos con el periodicidad y podemos realmente obtener la información con ciertas aproximaciones y yo creo que en todo ese ejemplo obviamente todo es completamente periódico entonces el fuerte índice bajera como cero o muy muy más entonces eso es como más o menos el fuerte puede indicar cuando necesito las bases y cuando no necesito las bases es bueno que estábamos trabajando en esto y nos encontramos unos artículos que vienen del lado de los ingenieros y de electrónica y también de difracción hay un tipo ahí suena como que es muy conocido ese nombre pero tiene un hombre hindú y él 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 estaba haciendo lo del caballo y lo estaba haciendo lo del caballo hace 40 años y hay toda una literatura de los ingenieros o de los de materiales que están trabajando hoy si quieres luego te lo enseño y nos llamó la atención que uno de repente ve acá no se le ocurre que están acá y no se comunican unos con otros entonces tiene que con difracción y ellos se adelantaron la otra cosa es que la tesis de Isaac empezó en reconocimiento de imágenes uno me gustó con esto ellos trabajaban sobre una forma de poder estudiar imágenes y para eso el chiste era cómo recogías la información de las imágenes y acabamos diciendo que hay una manera especial de moverse por ahí que los matemáticos conocen en las curvas que van de piano en particular la curva de Gilbert que te recorre todo pero que te mantiene la correlación pero cercano sigue siendo cercano a lo lejano sigue siendo lejano y entonces hicimos este tipo de estudios entonces no exactamente la jota pero se calcularon otras cosas pero dentro de este termino se calcularán entropías de distintos tipos y se pudo identificar porque estudiamos problemas de formación de patrones generados por algoritmos de percolación en la cual puedes saber exactamente que estás en el punto crítico y puedes distinguir en el de la actualidad y también salieron cosas muy superientes pero eso ya no tendrá su tesis pero es trabajo que está en el centro y entonces te lleva a otro ámbito que es el de imágenes pero el otro es el caminito cruzas que te permite ver cosas que no son escurias entonces y ahí viene lo de la la otra cosa es que aquí en el problema de ecología lo que sería muy padre es ver pasiones y si la población va cambiando lo que pasa es que tienes 82 taxas pero ya logramos bajarlo a 3 entonces podríamos hacer ecuaciones como mucho de lo que todos trabajamos son ecuaciones de competencia y ver qué está saliendo pero además de eso tratar de juntarlo con esta cosa de la calidad y vengo de esa ale cuando vi eso me emocioné mucho puede ser algo espurio pero pero sí es motivante entonces de hecho ahorita sí hay un problema muy bonito para un estudiante que es un problema de doctor no es de licenciatura o maestría es un problema de la retención hay cosas no digo que mi trabajo sea bonito sino que es un área muy bonito perfecto bueno si no hay más preguntas vamos a agradecer de nuevo al doctor Gustavo gracias 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 por ver el video.